Regálame mal de tu tiempo para demostrarte cuánto te quiero Que sea suficiente mi vida porque sin tu amor seguro me muero Eres mi obsesión, mi locura, eres tú la causa de mis desvelos Tenerte en mis brazos, cariño, ha sido y será mi sueño, mi anhelo Yo quiero contar los lunares que tiene tu cuerpo mujer bonita Que quiero besar esos labios, probar los mancares que hay en tu boquita Que quiero besar esos labios, probar los mancares que hay en tu boquita Quisiera ser como Neruda Para yo escribirte los más lindos versos Quisiera ser como Picasso para dibujar tu lindo cuerpo Yo quisiera ser de la NASA para descubrir tu lindo universo Y quisiera ser un velero para navegar el mar de tus sueños Yo quiero contar los lunares que tiene tu cuerpo mujer bonita Y quiero besar esos labios, probar los mancares que hay en tu boquita Y quiero besar esos labios, probar los mancares que hay en tu boquita Yo quiero contar los lunares que tiene tu cuerpo mujer bonita Y quiero contar los lunares que hay en tu boquita Y quiero besar esos labios, probar los mancares que hay en tu boquita ¡Gracias!